Chupala, chupala, paleta 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 Chupala, paleta Para que tú la chupes Chupala, para que tú la chupes La poricua, colombiana, la cubana y la peruana, la tabiana, la mexicana, la colombiana, la ecuatoriana, la ecuatoriana, la colombiana, la mexicana, la colombiana, la cubana, la pesceta, la italiana. La poricua, la poricua, la poricua, la poricua, la limón, la sol verbal, la cubana y la poricua. Como lo mueve en San Boricua Como lo baila en San Boricua Como lo canta en San Boricua De la pava en San Boricua En Miami, en Chicago, en Toronto California, las de Brooklyn, las de Queens De Manhattan, las de aquí Y las de Brooklyn, Brooklyn, Brooklyn Las de Brooklyn, Brooklyn, Brooklyn From USA To the Boogie Down To the Boogie Down To the Boogie Down Let's go Con la mano viva Con la mano viva Con la mano viva ¡Echo es eso! 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 ¡Y eso se fue! María se fue María se fue Y dale cadera mami Y dale cadera mami Y dale cadera mami Y dale cadera mami Y dale cadera mami